... ... ... ... ... ... Ahora volamos. ¡Los ponen el hombro, lo ven! ¡Cambia de punta! ¡Buscando la lucha! ¡Mucho! La tiene el número tres, el 4-0 de la ruta, la tiene la rotación, la rotación, la rotación abujando a la bajón, Marritín, que pelea, Martín, se le da al pato, Pérez avanza, Pérez, toca ser el hechapado, ¡Pérrez, ¡Pérrez, pérrez, 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 se le da a la defensa! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!